Cumpleaños en el cielo. La natividad de Juan el Bautista, año B. El día más largo del año, llamado el solsticio de verano, tuvo lugar hace sólo unos días el jueves 21 de junio. ¿Alguna conexión entre cuándo nació Juan el Bautista y el solsticio de verano? El padre de iglesia San Agustín lo pensó. Según Agustín, Juan el Bautista nació durante el solsticio de verano cuando la luz del día comienza a disminuir. Jesús nació durante el solsticio de invierno cuando la luz del día aumenta gradualmente. El año pasado, el solsticio de invierno, el día más corto del año, fue el 21 de diciembre. Poco después, el 25 de diciembre, celebramos el nacimiento de Jesús en el mundo. Para Agustín, la razón por la que Juan el Bautista nació el día más largo del año, la razón por la cual Juan el Bautista nació el día del año en que la luz comienza a disminuir mientras Jesús nació el día más corto del año, cuando la luz comienza a disminuir cuando la luz comienza a aumentar, es porque Jesús es la verdadera luz del mundo que brilla en la oscuridad y comienza a aumentar, derramando su luz sobre todo el mundo. Sabiendo esto, Juan el Bautista, por el espíritu de la profecia, dijo, Es necesario que él crezca y que yo descrezca. Otra pregunta que puede venir a la mente es, ¿por qué celebramos el cumpleaños de Juan el Batista? Excepto por Jesús y María, no celebramos como iglesia el cumpleaños de nadie más. En cambio, el día que la iglesia decida celebrar el día de la fiesta de un santo es el día de su muerte, el día en el que santo nazca en la vida eterna. No en este mundo. ¿Por qué entonces celebramos los cumpleaños de Jesús, María y Juan el Batista? Celebramos el cumpleaños de Jesús desde que nació en este mundo como Dios, y como Él es Dios, trajo el cielo con Él, el cielo después de todo. Recuerda, Benedicto es simplemente una relación con Jesús. Con Jesús Cielo es una relación con Jesús. Celebrando el cumpleaños de Jesús, estamos celebrando el cielo viniendo a nosotros en persona, la persona de un pequeño bebé por viajando de gozo. Celebramos el cumpleaños de María, ya que creemos como católicos que en el mismo momento de su concepción se le garantizó la vida eterna, una relación eterna con Jesús, con el cielo desde que fue immaculadamente concebida y libre de todo pecado, original y personal. La respuesta por la que celebramos el cumpleaños de Juan el Batista se debe a una razón similar. Según la Escritura, cuando María visitó a su prima Isabel, ambos estaban embarazadas. María estaba embarazada de Jesús, y Elizabeth estaba embarazada de Juan el Batista. La Escritura declara que cuando María saludó a Isabel, Juan el Batista saltó en su vientre, y Elizabeth recibió la plenitud del Espíritu Santo. El Papa Inocencio III interpretó esto como el significado de que el Espíritu Santo aconso la derecha en el vientre de Elizabeth y santificaba a Juan el Batista a liberarlo del pecado original mientras aún estaba en el vientre. Por tanto, cuando nació Juan el Batista, ya era miembro del cielo, del reino de Dios. La primera lectura de Isaías y el Salmo que la Iglesia escogió para hoy bien se aplica a Juan el Batista y su don especial de ser santificado en el vientre por Jesús, mientras Jesús estaba en el vientre de María. Isaías profecía es que, El Señor me llamó desde el vientre de mi madre. Tuvo en cuenta mi nombre desde antes de que yo naciera. El Papa Inocencio III enseña que, El Señor es Jesús, que llamó a Juan el Batista mientras aún estaba en el vientre de su madre. Casando por Juan el Batista saltará con gozo al ser santificado. El Salmo Repatorcinador afirma igualmente, Tú, Señor, diste forma a mis entrañas. Tú me formaste en el vientre de mi madre. Estas palabras pueden aplicarse a Juan el Batista, que mientras que en el vientre de su madre fue hecha entera, era junto, formaste en su vientre de su madre, por Jesús, antes que él naciera incluso en el mundo, y al nacer en el mundo, Juan el Batista era ya un miembro del reino de Dios, del cielo. Que prendamos de la solemnidad de hoy, de nuestra celebración del cumpleaños de Juan el Batista, que antes de que nos movamos fuera de los vientres de nuestra madre, antes de que nazcamos y hagamos cualquier cosa en este mundo, somos infinitamente amados por Dios, que quiere que entremos en una relación con Jesús, y nos pone en comunión con los santos del cielo. Que Dios le bendiga. Gracias. 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 Gracias.